Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, esta mañana trascendió en medios de comunicación que Andrés Ruémer, el exdiplomático mexicano, fue detenido en Israel. Preguntarle, presidente, si tiene información al respecto. Y también preguntarle, ya que fue detenido y posiblemente se ha extraditado a México, particularmente aquí en la Ciudad de México tiene denuncias en la Fiscalía Capitalina. Preguntarle si ya se flexibilizó este tema de las extradiciones con Israel, particularmente Andrés Ruémer y Tomás Cerón, son dos personajes que la justicia mexicana está buscando y ha buscado que sean extraditados a México. Preguntarle este tema en primer lugar, presidente. Sí, hay esa información, se detuvo esta persona en Israel y se va a extraditar. Hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del señor Cerón, que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, fundamentalmente en la creación de la llamada verdad histórica. La gente debe saber de que desaparecen a los jóvenes el día 26 de septiembre en Iguala, se están analizando las causas, el móvil, hoy hay varias versiones de detenidos, de testigos protegidos, de hacia dónde se llevaron a los jóvenes. Y como se empezó a denunciar en esos días, a lo mejor no pensaban de que iba a haber tantas protestas, se apuraron las autoridades de entonces para fabricar hechos que no sucedieron o la mayoría de los hechos que se dieron a conocer no corresponden a lo que sucedió. Por ejemplo, de que agarraron a los jóvenes y los llevaron a un basurero y ahí los asesinaron. Todo esto ya quedó demostrado que no fue así.